Pueblo de reyes, ásame, ásame, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendita a tu Señor. Te cantamos a ti esplendor de la gloria, te alabamos estrella radiante que anuncias el día. Te cantamos a luz que lúminas nuestras sombras, te alabamos antorcha de la nueva Jerusalén. Pueblo de reyes, ásame, ásame, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendita a tu Señor. Te cantamos mediador entre Dios y los hombres, te alabamos soluta viviente, camino del cielo. Te cantamos más tarde, las luces al reino. Te alabamos, reúne a tus ofertas en un reino. ¡Gracias! ¡Gracias!